Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a hacer el ejercicio 2358 del texto de 5000 problemas de análisis matemático que nos pregunta el carácter de esta integral impropia. Bien, vamos a emplear aquí todo lo que hemos visto hasta ahora en las lecturas que hemos hecho sobre integración impropia de primera especie. En primer lugar, voy a analizar la función. El integrando es x cuadrado partido de x a la cuarta menos x cuadrado más 1. Vale, x a la cuarta menos x cuadrado más 1 igual a 0 me proporcionan los valores que anulan el denominador. Es decir, aquellos que al considerar que estoy trabajando una función real de variable real aquellos valores que tengo que quitar para conseguir el dominio que sería pues todo R menos aquellos valores que hagan 0 a esto. Pero, si nos damos cuenta, esto es una ecuación bicuadrada haciendo un pequeño cambio de variable, x cuadrado igual a t se nos quedaría como t cuadrado menos t más 1 igual a 0. Y ahora, si analizamos el discriminante de esta ecuación sería b cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 y por 1 como digo, me da menos 3 el discriminante, me da negativo. Por lo tanto, esta ecuación no tiene soluciones reales y por ende, esta tan poco. ¿De acuerdo? Vale, pues, si no tiene soluciones reales el dominio de la función f va a ser, pues, todo R. Y puedo hacer lo siguiente. Considero la función restringida, por ejemplo, al intervalo menos 1 más infinito con valores en R. Esta función, obviamente, es Riemann integrable de forma local en este intervalo concreto es decir, que va a ser integrable Riemann en cualquier cerrado ya acotado incluido en este intervalo donde la hemos restringido. ¿Vale? Es evidente, ya que va a ser continua y esa es una de las condiciones suficientes para la integrabilidad Riemann. Bueno, pues, voy a definir, pues, la función f de x igual a la primitiva o mejor aún, f de x igual a la integral definida entre 1 y x de t cuadrado partido t a la cuarta menos t cuadrado más 1 diferencial de t. Muy bien. Quiero señalar una cosa. ¿Os dais cuenta que el valor donde comienza la integración, por así decirlo, es diferente? No hay problema en cuanto a elegir este valor ya que si fuera convergente en esta función entendida en su integración impropia lo sería ¿vale? en cualquier subintervalo de menos 1 más infinito. en concreto si fuera convergente es decir, si existiera el límite cuando x tiende a más infinito de f de x de esta también existiría y sería finito el límite cuando x tiende más infinito desde 0 hasta x de la misma integral ¿vale? ya que en realidad solo tendría que hacer la integral entre 0 y 1 más la integral entre 1 y simbólicamente más infinito ¿vale? para conseguir este valor ¿de acuerdo? y claro esta iba a ser un número real ya que sabemos que es continua la función y por tanto esto me iba a dar un determinado número que añadido a este si este es un número real me daría un número real y no habría mayor problema bien ¿por qué hago eso? ¿por qué elijo esto? pues porque quiero comparar por paso al límite esta función x cuadrado x a la cuarta menos x cuadrado más 1 y esta otra 1 partido x cuadrado sé que la integral entre 1 y más infinito de 1 partido x cuadrado diferencial de x es un número real L ¿vale? es decir es convergente si hago el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido x a la cuarta menos x cuadrado más 1 dividido entre 1 partido x cuadrado y eso me da un número real lo repito un número real eso significará que ambas tienen el mismo carácter ¿vale? así ocurre porque es muy fácil hacer el límite cuando x tiende a más infinito de este cociente sería x a la cuarta partido x a la cuarta menos x cuadrado más 1 y como veis esto me daría precisamente 1 los mayores grados son 4 y 4 y los coeficientes directores 1 y 1 1 partido 1 1 por lo tanto esta integral es convergente y esta desde 1 a más infinito también es convergente da un determinado número real y no nos interesa porque el ejercicio no nos dice que lo calculemos sino si es o no es convergente es decir estudiar el carácter repito es esta la que estamos estudiando pero basta con saber que esta es convergente para deducir que esta lo es debido precisamente a las cuestiones teóricas que hemos estudiado antes bien pues esto terminaría ya el ejercicio ya que acabo de mostrar por el criterio de paso el límite que estas dos se comportan exactamente igual por lo tanto esta es convergente y esta lo será también